i yo tenía 18 años y me sacó y me estaba ofreciendo y me estaba dando 10,000 pesos y no lo quise dar y él me dijo a mí que si yo quería mucho la niña mía el chichi mío que no tuviera Y a mí me pasa cualquiera, ni ella que le he hecho la culpa. A él que yo se le he hecho la culpa. Yo tengo aquí cuatro meses y yo estaba muy bien aquí abajo. Eso no tiene que ver, porque nadie me había molestado. Fue cuando cogió el poder, nadie me había molestado. Yo pasé todos los partidos ahí y nadie me había molestado. Nadie me había molestado. Mami, me siento yo, porque ahí dice que yo no dormía aquí. Yo tengo cuatro meses dormiendo ahí. Agua, soy sereno. Ellos vinieron de una vez y que debaron acá. De una vez vinieron ellos a debaratar los dueños. No, ellos no avisaron nada tampoco. No avisaron nada.